Hola que tal bajos, ahorita nos encontramos en la alfombra roja de los metros después de unas entrevistas, vamos a ver que tal se pone este evento los primeros en la categoría premiación al teatro y no olviden que están Vagando con Mafferien Vagando con Mafferien, gran saludo, soy Reyes Don Chávez y estoy aquí en la alfombra roja en esta noche de teatro celebrando teatro de calidad, con mucha pasión y con grandes amigos sigan yendo al teatro y nos vemos el próximo año en una nueva obra, chao Los premios metropolitanos de teatro se celebraron por primera vez para premiar a lo mejor de la industria teatral en México La sede para esta premiación fue el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris que se encuentra en la calle de Donceles Sin importar la intensa lluvia, figuras como Ludwig Capaleta, Natalia Sosa, Andrés Uno, Gabriela de la Garza Claudio Sodi, Maya Zapata, Silvia Navarro, Osvaldo Benavides, Lisette, Ari Boroboy, Fernanda Porches, Itari Marta, Bruno Vichir, Octavio Henojosa e infinidad de personalidades relacionadas con la actuación y con el teatro se presentaron en este evento Tuvimos oportunidad de ser invitados a ellos y de disfrutar de dicha alfombra roja Chumel Torres fue el encargado de la conducción de esta premiación y también se presentaron algunos musicales como lo son Los Miserables, Vaselina, Bule Bule, Mentiras, entre otros realmente esta premiación fue increíble vamos a escuchar un poco lo que nos dice Chumel de este evento y un poco de estas presentaciones y Mariana me dieron super chance de hacerlo y pues yo feliz la verdad es que si le pude imprimir todo mi estilo con libertad creativa total me dejaron como robustear ahí gente, va a estar bueno se me hace padrísimo, se me hace un esfuerzo de una comunidad que de verdad lo necesitaba el mundo del cine es muy unido, el mundo de la tele también y el teatro necesitaba algo como los verdaderos intérpretes y genios creativos no, la verdad, esto es un esfuerzo muy necesario y se me hace super chingón ser parte de esto Chumel, ¿crees que México se está colocando como capital o ya es capital de la República? creo que se está colocando como capital, ya hay bastantes producciones muy muy buenas siento que eventos como este exponen esta cohesión y dicen al final del día de convertir a la Ciudad de México en una capital de teatro y no nada más vengas a la América o a la Basílica o no sé qué y también vengas a ver las extraordinarias puestas de la escena que tienen para todos hola, ¿cómo están chiquitos? les mando un beso y un abrazo me siento absolutamente feliz de verlos a ustedes amigos, muchísimos saludos, besos, Natalia Sosa los saluda estoy feliz, creo que es un gran asiento yo soy Gabriela de la Garza desde la Alcombra de los Metro en la Ciudad de México hola, yo soy Manuel Balvin hay que ir al teatro bienvenidos amigos a la primera entrega de los Premios Metropolitanos de Teatro mi nombre es Chumel Torres y esta noche voy a ser su host o anfitrión para todos los que nos están viendo en Youtube o su Adal Ramones si nos están viendo desde 1997 7 días a la semana corriendo siempre hacia los ensayos somos soñadores con dedos superinflados es un mundo sin vacaciones, sin prestaciones, sin el buen fin donde Diana Bracho gana menos que Anaís y el siguiente te va a mí sí y el siguiente te va a mí Y me llena un monstruo, me piedras con el corazón, me piedras, tu amor siempre fue. Y me llena un monstruo, me piedras con el corazón, me piedras con el corazón, me piedras con el corazón, me piedras con el corazón. ¡Sola! El día de casi loca y yo me muero por su amor Eddie, Eddie Eddie, Eddie Ajá, Eddie, Eddie Eddie solo vive para mí Mi amor entero es de tu amor 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 ¡Vamos! 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 No, a ver, Chubis, no te equivoques, eh. O sea, la única razón por la que tú estás conduciendo este show es porque yo no estaba disponible. Sí. Y además porque se decidió entre todos darle la oportunidad a nuevos talentos. No, no. Yo sí, por más decía, talento. ¡Haz por favor! Cuando salen el pasito, puras canciones de me encanta. ¡Ay, Chubis, me sé todas las de Avenida Jun también! ¿Qué es lo que puede ser? Ah, Chubis, no le digo que tenía buen compadre. ¡Necho, qué ha venido a todos! No he ganado, en serio, es especialista. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No hayas calzadas, eh. ¡Ven, ven! ¡No hay! ¡Ranas! ¡Aquí un saludo! ¡Eche bien de seguidor! ¡Aquí un saludo! ¿Te crees así? ¿Listo? ¿Listo? ¡Aquí! ¡Ven! ¡Kitty! Es un premio a la cavidad, al esfuerzo y la pasión, a los premios de lo general. El mundo del teatro es para mí, el mundo del teatro es para mí. El mundo del teatro es para mí, el mundo del teatro es para mí.